Francisco Garduño Gómez, presidente municipal de Tenango del Valle, en coordinación con el apoyo del gobierno estatal, inauguraron la jornada médica como apoyo a los tenanguenses. Estamos contentos de que tengamos la oportunidad de poderles acercar este tipo de servicio aquí a las personas de Tenango del Valle. Estamos realizando acciones en beneficio de toda la ciudadanía, pero sobre todo en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. En esta ocasión es con el Instituto de la Mujer. Programa que sin duda alguna será de suma importancia para la atención y orientación de temas relacionados con salud y violencia. Nosotros trabajamos muy en conjunto con el Consejo Estatal, entonces unimos fuerzas de igual manera con NISEM, por ejemplo, con Sedena, que también nos apoya al 100%. Digo, también tenemos el apoyo incondicional de nuestro presidente municipal, José Francisco Garduño Gómez, digo, tocando puertas, como en todos lugares. Jornada médica que no tendrá ningún costo a quienes sean atendidos en sus diferentes rubros. Todo es gratuito y se darán diferentes tipos de atenciones, desde vacunación, mastografías, estudios, análisis, en fin, unos diferentes niveles. Participación de instituciones quienes resaltan la importancia de acercar este tipo de programas al municipio de Tenango del Valle. Nosotros vamos a las escuelas, damos pláticas, damos talleres, aplicamos ciertos tamizajes para trabajar la parte preventiva, pero no es suficiente. Tenemos que seguir día a día trabajando, tanto el municipio como las instituciones de salud, para poder prevenir todas las conductas que pongan en riesgo a los adolescentes. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.